La Policía de Investigaciones de Iquique investiga dos homicidios que quedaron al descubierto esta mañana. Los hechos habrían ocurrido con una diferencia de horas y no se ha descartado que estén vinculados. Hechos violentos que se han vuelto frecuentes en los últimos meses y que los vecinos ven con preocupación, pero sobre todo con mucho temor. En medio de las celebraciones de año nuevo, dos homicidios provocaron consternación en Iquique. Cerca de las cuatro y media de la mañana, un hombre fue encontrado gravemente herido en la vía pública con lesiones atribuidas a un arma cortopunzante. Una persona comunica el hecho, un vecino del sector, a personal del SAMU que concurre al lugar, realiza las diligencias, las maniobras de animación y lo trasladan con vida al Cefán Sur de la ciudad de Iquique, donde fallece producto de la gravedad de sus lesiones. De acuerdo a policías de investigaciones, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Padre Hurtado con Los Algarrobos en el sector sur de la ciudad. Y en menos de tres horas, ya solo unas cuadras, un segundo homicidio ocurrió en Los Algarrobos con Calle 3. Esta vez se trataría de una persona que fue baleada en la calle por desconocidos y que falleció en el mismo lugar. Fue interceptado por este vehículo, un vehículo con otros tripulantes, con los imputados, quienes le disparan desde el móvil. Dos homicidios en la misma mañana, solo cuadras de distancia y que encienden las alarmas en la comunidad. Tanto así que los vecinos se niegan a hablar ante las cámaras por temor a represalias. Por su parte, la policía se encuentra investigando si hay relación entre ambos hechos. No tenemos una relación entre ambos hechos, no podemos descartar que exista algún tipo de vinculación. Solamente podemos decir que los mecanismos o las causas o más bien las armas empleadas corresponden a armas distintas. Por el momento se abrieron dos investigaciones. Asimismo, personal de la brigada de homicidios se encuentra empadronando a vecinos del sector y revisando cámaras de seguridad que puedan aportar en la búsqueda de los responsables.